Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Voy a compartir con ustedes estos ejercicios de ligados, empezando con el dedo 1. Vamos a hacer desde el Trusted 7 de nuestra guitarra. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios de ligados. Vamos comenzando todos con el dedo 1. Vamos a ligar el dedo 1 con el 2. Luego el 3 con el 4. Y vamos a ir subiendo de cuerda, mientras que con nuestra mano derecha vamos a hacer siempre índice y medio. Entonces vamos a hacer 1, 2, luego 3, 4. Y vamos a ir subiendo de cuerda. Hasta la sexta. Y después vamos a descender. Siempre hay que recordar tener nuestros dedos lo más pegados a nuestro brazo. Y controlar nuestro movimiento de nuestros dedos, que no se muevan tanto, sino tenerlos muy controlados. Luego vamos a hacer dedo 1 ligado hacia el 3. Y luego dedo 2 con 4. En estos ejercicios vamos a combinar tanto ligados ascendentes como descendentes. Entonces hacemos 1 ligado hacia 3. Y 2 hacia 4. Y vamos a subir de la misma manera. Hasta nuestra sexta cuerda. Y después descendiendo. Y por último vamos a ligar el dedo 1 con el 4. Y después el 3 con el 2. De la misma manera vamos a ir ascendiendo. Y después descendiendo. Siempre todos estos ejercicios es muy importante practicarlos con nuestro metrónomo. Entonces ponemos nuestro metrónomo. A unos 80. Aquí estamos 80. Un poquito más rápido para... Siempre recordando que hay que tocar lento y después ir aumentando la velocidad. Muy bien. Lo pondré a 100. Y estoy haciendo octavos. Y aquí vamos a poder controlar nuestra mano derecha. Nuestra mano izquierda, perdón. Que no se separe tanto del brazo de la guitarra. Y también el movimiento de los ligados. Entonces vamos a hacer... Vamos a hacerlo con nuestro metrónomo. A 100. Y en octavos. Y recuerden suscribirse al canal para recibir las notificaciones de todos los videos. Ponemos nuestro metrónomo. Y comenzamos 1, 2, 3, 4. Luego 1, 2, 4, 3. Después 1, 3, 2, 4. 1, 3, 4, 2. Y por último 1, 4, 2, 3. Y 1, 4, 3, 2. 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. ¡Gracias! ¡Gracias!